Somos Amos de Latina Muchas gracias por venir al lanzamiento del video Muchas gracias al amicón Y a Yoni Y a mi mamá que salió en el final Y la impresión del video Gracias Y a sus fans ¿Le gustó el video o no? Nosotros no lo hemos visto por el video ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola a todos los que están buscando Hoy dice que Yo creo que todos somos Una juventud hecha en el tiempo Y me pasa que Siento eso que la gente Ustedes no se expresan por donde debíamos hacerte Y hago una inspiración a todos los pueblos Y no me pifan en la opinión La verdad voy a luchar a todos los pueblos Que nos movamos y nos precemos como Bueno, las personas que realmente somos Que no somos maricones Que no somos maricones Y que toda la gente somos maricones Y un aplauso a la mujer Mira que está sonando muy bien Y está rompiendo acá esta noche Gracias Un aplauso para Flash por favor Gracias 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 Gracias